Bueno señora, aunque parezca mentira, he hecho ya la sorteo, ¿vale? Y lo he hecho grabando, que es lo más curioso, pero se ve que no se ha dado el puto tuit. Así que nada, bueno, el que ha tocado ha sido Annie, tenía cuatro solicitudes de Annie, así que la vamos a aprovechar. Antes de Annie había tocado Brown, pasa que no lo tengo, lo dejo anotado. Y nada, me lo compraré próximamente porque es un personaje que está muy roto. Así que nos vamos a especial miércoles de Troll. Perdona que vaya tan rápido, pero es que he grabado lo mismo ya tres veces, así que vamos a ello. Claro, que sube lo de las cartas. Entonces yo me pillo. Doran, espada de Doran. Bueno, señores, no me puedo creer que ya haya echado yo dos W que estáis todavía comprando. Bienvenidos a la herramienta del invocador. ¡Vamos! Joder, tío, ¿por qué vais tan lento? Yo entro, que no me espera nadie. Venga, vamos a ver cuántos nos llevamos. Aquí hay un par de ellos, ¿eh? Intento. ¡Uno! ¡Vale! ¡Olé! ¡Ve al mami! ¡Ve al mami! ¡Joder! Repor a Evelyn, ¿eh? Venga, venga. Seguimos. Puto Manolito de los cojones, ¿vío? Quitándome la mami en la sangre. Bueno, aquí está el de mí, ¿o no? Yo, vamos a ver, no tengo la culpa de que Evelyn a de carry este tan rota, tío. No hay culpa. Si es que está rota, tío, es verdad. Y más ahora, con la nueva actualización. Me voy a... ¡Eh, eh, eh! El sesh. No tengo stun, tío. Ya poco podemos hacer. Me voy a top. Pero ayúdame a hacer el rojo, ¿no? Si, yo voy a top. Ay, pero ayúdame. ¿Qué te va, de verdad? ¡Yo! Pero que voy a top. Es que yo soy top. Cuidado, cuidado, que está el ludir ahí. No, no, pero no venga. Defiéndeme el azul. Pon un guard y dale ahí el topito. No de que se lo haga. Eso, Manolito. Tú chupas de todos los daños. Y se te escucha, Flo. ¿Cuál mal hit, eh? Madre mía. Madre mía. ¿Cómo farmé esto? ¿Qué maravilla? No, man. No, 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 no. No, 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 no. Eh, tío. Ha muerto una liada. Madre mía. ¿Para esto has querido la primera sangre, no? Ahora voy a base y compro. Oh, oh, está rayado. Venga, mi hijo. Normalito. Madre mía, el unranque, la que está dando. Eso, especial, no era baile. Ya vamos. Vamos, Baru. Dale, 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 dale. No me lo puedo creer que le haya dado el último golpe. ¿Y para qué tira al heal? Para que no muriera, yo qué sé. Bueno, pues nada. No me había llevado ni una muerte yo. ¿Pero le habías tirado a prender o qué? Claro. ¿Has visto cómo estaba prendido? Si tú no tienes prender. Ya, pero el rojo es como un prender. Si no lo iba a matar, eh. Nada, nada, nada. Un cero. Claro, pasará un poco. Bueno. ¿Debe uno o un poco...? No, en verdad no sé si morías. Creo que sí. Creo realmente que sí. Pero siendo la roca, no lo sé. Acaba de aparecer, lo de venir aquí. Uy, 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 porque así mueres, con los bichos. No sé. Porque le han cambiado la Q de Varus y ahora es una flecha. Siempre ha sido una flecha, eh. No, no, me refiero que ahora cuando la apunta no es un círculo solo. Ahora es como una línea. Sí, eso lo iban a meter. Está muy bien. Yo juego a Varus en rank y está muy bien eso. Está muy bien hecho. Venga, invadlo abajo. Vamos. Vamos. Entra. Venga. ¿Lo tienes cargado? Mira, mira el 3. ¿Qué es el 3? No, pero el 3 no. El 3 mismo. Claro, mira. Si usted no tiene maná. ¡Hala! Es un bug. Ah, ese. ¿Qué está? Me voy. ¿Dónde he venido? Como un pro. Bueno, de momento hemos empatado. He llevado 3 asistencias. Y voy con el troll un poquito. Aguanta, troll. Escucha. Vale, dale duro. Dale. 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 Tú que has jugado a Evelyn en la jungla. ¿Qué me hago? Ya de. Pues arte hoja del rey. Arte Trinidad. Arte, yo que sé. Bueno, Trinidad no. Que no es tan de eso. Arte más bien Chispa. Vale. Perfecto. ¿Vamos a por eso o qué? Joder, tío. Esto no. Mira, 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 mira. Tío, son el mismo nivel que vosotros. No, 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 sigáis que está dando en el medio. Y os van a hacer un sándwich que os vaya a quedar. Vaya. Señores, son el mismo nivel que vosotros. Son bronce y plata. O sea, no hay ningún plata. Son bronce y un ranque. No me perdáis la línea. Y me perdéis a la gente. Porque yo, por mucho de ese diamante, lo hago más. Y menos con un Annie ADC. Estoy ganando al Malfit. Sí, espérate que tenga la última, Fite. Ahí está. Fuera, fuera, fuera. ¿Cuántas has hablado, hijo mío? Y antes has muerto. La Evelina de Karrin no es lo mejor que me podía atacar, pero... Podía tocar, pero bueno. No está mal. Está complicado la partida, ¿eh? Por momentos. Se va. Se está hecho. Escucha. Que usted es fey. ¿Qué? Tira la Q y eso, ¿sabes? Cuando le pegues eso... Ya, pero es que yo la Q no lo subo. Que no tiene daño. Bueno, claro, si va a salir. No te sirve. Eso para eso le doy un pase. Joder, te he cogido, ¿eh? ¡Corre! ¡Pégale, tú pégale, pégale! Ahora, vete, vete ahora. Bueno, me hace rápidamente el rojo y voy abajo. ¡Fue el flash del pánico, tío! ¡Madre mía! No sé ni yo cómo me he tirado ese flash. Así instantáneo. Y lo dejo uno de vida. ¡Qué suerte! Voy abajo, ¿eh? ¿Te vení? Vale, 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 perfecto, perfecto. A ver si me pegas, ¿eh? Mira, va a entrar bajo torre. A ver, se lleva un torretazo. ¡Vamos, vamos! ¿Vamos? No estoy muy lejos. No estoy muy lejos. Es que mira todo lo que tengo yo de niños, ¿eh? ¿Qué se hace? Ahora ya tengo el ulti. ¡Atento, atento aquí! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Ay, me engañado! Bueno, ahí va tengo el rojo. Vale, vale, perfecto. Muere igualmente. ¡Muera! Bueno, vamos a seguir... Es que claro, ¿a dónde va uno, tío? Porque el de arriba, fedeando. El de en medio, fedeando. Ahora abajo, arriba. ¿Me ha matado una vez? Es que no se le utiliza la balanza. Vale, vale, déjalo. Mira cómo me pone con el TCE. Vale. Voy a llevar así. Ok, tú quédate ahí. Más allá va a ser rápido. A ver. Tengo esto. Le dejo ahí a los tiramis. Esto... Tío. Tío. Ya voy. Voy para allá. A ver si le damos... La salud. Es lo de... Estunear prepa. Bueno. Nada, nada, déjalo. Pongo un poco. Bueno, no. Se está pegando. Me, 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 me. Me, me. Lo baiteamos, eh. Muy bien. Eh, y la vainera. Eh, cuidado. Que baja la gata, eh. ¿Sí? No sé. Pégale, pégale. Pégale, pégale. ¿Qué es tu ne? Uh, qué buena, tío. Perfecto. Vamos a jodido los dos, eh. Sí, pero... Si fuese... Y yo... Estábamos remontando, eh. Estábamos remontando. Estábamos remontando. Es que... Es que... Es que... Es que está hiper rota, vale. A ver, a ver, a ver. Que no. Hijo, yo no voy jungla. No, no, no. La anime, la anime, digo. Ahí está. La verdad es que ya hemos dicho no play. Y bueno, ahí... Hemos baiteado en la cara. No quiero decir nada, pero la Evelyn va ganando. A ver, voy a mirarlo. Sí. En... Farmeo vamos igual, pero en... Ya. ¿Cómo está el...? Bueno, me voy a comprar que tengo mi incidente de oro. Joder. ¿Cómo va ahí arriba tú? ¿Va bien? Bueno, ya no busheo. Ya, le esperé que tal. Le han dejado, ¿no? El currillo es... Echó pólvolo un par de veces, ya has dicho, ¿no? Ha muerto una liada. Claro, y ahora el otro, pues se va a la otra lado. Eh, la mierda. Lo bueno es que la cata es más mala que nada. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no... no, no. Uff, aún no está ahí. Me cuesta no mi anda. Nada, tío. Madre, me está poniendo malfite, fino, fino, vale. ¿Me puedo hacer un poco tanque? ¿Qué? Yo, me puedo... Si, con el... con el Various, si me puedo hacer tanque. No. Dios, que feo es el malfite cuando se le pita la ocasión. Lo voy a hacer. ¿Dónde lo pueden? No traes. Hasta el Relay, ¿qué es? No, mierda. Ah, perdón. Joder. Por eso me matas. Mira como se queda de vida, ¿en serio? ¿Lo habéis visto? Qué suerte. Tirar la ulti, a él. Ya está. Ya está. Muera. Claro que el malfite está haciendo de jungla, ¿o qué? Está suerte. ¡Tool! Voy a jungla. Esto lo van a conseguir ya. Ahí va el nivel. Uno guardo. Yo me quedo bajo, Thor. Porque... Mira, el ulti estaba ahí. Está, está por detrás. Trusle. Vale, Trusle. Vale, vale. Que la ulti la.. La ulti. Eh... Ese es ese de vos. Cuidado. Bueno, tal vez ahora me pegan en una coleta, ¿eh? A ver Bueno yo tengo ulti eh Me hago los lobos y me he acabado Vale Pero que pasa que Marfite se ha hecho miedo o que? Buena vaina ¿Has visto eso? Que voy, explotamos la vaina en dos segundos Si 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 Tira, tira Vamos vamos Puta vaina tío Mira Marfite esta yendo para abajo Cuidado Cuidado que te va a explotar Yo voy a ir a otro niño Pégale Pégale Dale coño troll Si no llego Madre mía Pero te sigue para arriba Pero por que? Por que no la has perseguido? Que barbaridad Y el Marfite aquí tío Si hubieras seguido para delante Te hubieras pillado el Marfite Pégale 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 ¿Dol? Estar al principio al este Al Marfite Al Marfite Te gasta con la W Si la W te quita un montón de AP Venga a ver No lo tengo yo Lo ha matado Vamos a ver si está en el suyo Es posible eh Lo reventamos El suyo está aquí eh Si Vamos a bot Mira 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 va Que va no te da tiempo de pegarle Se lo está haciendo de tigre eh El El Vamos a bot Tiro telecon Ah no que no lo tengo Va 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 Vale pero ni el trinque Entra 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 No El tramón todo No me jodas ahí No me jodas ahí Venga 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 Vamos Buenísima ¡Ole! Tengo un flash Madre mía Mono Que barbaridad de flash Que barbaridad Que barbaridad La verdad es que yo creo que nos quería bailear eh Se ha echado el flash como el querido Me ha calculado el chaval La verdad es que yo creo que no es quería bailar eh puta vida ese si que se ha rayado que penita cuidado que ya casi tengo la hoja del rey esto con la hoja del rey es invertible ya voy positivo madre mía vamos vamos puta madre el que pega deja lo deja donde empalme que mueres voy a bat la hicimos genial en la antena yo pero porque los enemigos no están siguiendo al meta estos mid ostia tio han dejado vamos ahí a tope vamos ahí puto sueldo ahí no me puedo agredir tío machi lo intento no la de bot cae no la tenia un cc madre mía mira la de mi debería de caer no 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 asistencia que el asesinato lo estoy trolleando esto no me gusta lo voy a tener que pronunciar de todo esta es muy buena esta es muy buena yo no te he caseado ninguno bueno alguna si pero solo la de príncipe gracias sin querer que la puta edelina de ce no me has roto que existe aqui estan todos yo voy para allá vamos a mil hay 4 no voy para allá esa torre no la podemos vamos tira ulti dale dale pero te gané por detrás por detrás no podria tirar la ulti de una vez tira la W manolito W no sabe como la puta skill de Evelyn tirate el slow y cuando la hayas cogido le das a la W no he podio hacer nada me ha pillado primero el 3 después me ha ficta con la ulti te me ha empujado tira la W tira la W otra vez que tarda 3 años en usarla es que macho manolito esta dormido nooo me esta doliendo eh que estes usando a Evelyn te duermes con la W te duermes con la W y como matas a una persona la vuelves a tener activa tal y como has matado a Vayner rápido W no te quedes mirando las lunas las estrellas y el sol me han quitado el azul tío lo lleva lo lleva el 3 voy 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 es que soy del tono voy vaya no me llevo ni una tío no me llevo ni una tío ni una me llevo ni una me llevo ratas ya tengo el list mira 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 pégale pégale la carta azul no la amarilla tío pero no he podido la manilla la manilla joder mata tío la doy o no a ver que no te quería casear joder tengo pega chavate para otra ocasión que ha pasado ahora si tu Wira que si te caos o sea si le mato o no se mata tu tienes que hacer más troll se supone que es un troll play vale 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 que yo después me quejaré me cagaré en la madre que te parió pero vamos porque hay que hacer un poquito de gracia aquí no es que no se eso es esto puedo caer se fue ahí a ver ahora me he pillado una chispita iónica y después ya por filo tío porque es que si no no hago nada de daño no el drake tu quien viene yo ya van todos vamos a defenderlo dale 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 no 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 ahora que pongo otra vez warts a los dos pone un warts y un trinca aquí un que sea ya ya voy a poner yo otra ahí hey voy 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 que vienen todos vienen todos van todos van todos voy yo eh yo estoy yo también eh yo también ww ww ya ya la había tirado no uff he subido uff vaya lo que hizo pro player no no lo vuelves a intentar suerte es lo que me ha pasado a mi lo habéis visto he subido de nivel justo cuando me 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 estaba muriendo a uno de mi no no te me vas a quitar protagonismo puta maquina ha sido yo ahí ya está uy 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 no ayuda que como atraes eso eh aquí ah no yo no puedo si entro muero yo si no yo no deje que tiren la torre loco vale ya estoy remontando eh cuidado con eso me compro el leanderio o hay otro objeto que me iría a ver el diente de naso ya lo tiene póntate directamente ya el gorrito de vansky eh me voy a coger enserio joder eran suicidios y entraba ahí ya ahí va mira ese no ni no se me ha nacido ni 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 ¿Es un dragón? No. Creo que no. No, porque tiene que atrapar los frances. No puedo precipitarme allí. Me lo guardo directamente. Me he dado. He dado. Estaba raro. Tiene a no mover. Vienen cuatro. Están aquí. Buenísimo. Rolito, has tapado de dos hostias. Joder. Dios que lo creo bien. Que buena. Para mí no. Yo soy Annie. Yo no soy Twitter Face. Anda que... El dragón es Annie. Es como hacer el inútil. Pues se atreverán, eh. Bundel. Estoy yendo, eh. Ya, pero tío, es que... Meto un montón, eh. No lo podemos ni de coña. Solo el puto 10-8-2, tío. Es que... Tengo la mitad del otro. Bueno, no pasa nada. De vuelvo a todo para hacer esplacos. No pasa nada. No pasa nada. Es ese sonido. Otra vez me han quitado el azul, tío. Estoy de que me quiten del azul hasta el nabo. Tengo una idea, tío. Qué es lo peor. Si, si siempre... Yo creo que es el siempre. ¿Por qué en el otería? Pero venía el medio? ¿O nos quedamos solamente dos contras? No hay ninguno más que tenga el... Dios mío, vamos. ¡Eh! ¿Que lo tienes aquí? ¡Luz! ¿Te ha retrasado? Si eres un albarón. ¿Para ti? No está, no está. Pero está al fin. Eso es muy bueno. Por fin. Hacemos parón, parón, parón. Venga, vamos. El UDI se está haciendo parón. Ahí, ahí, ahí. Es que me da un huevo, tío. Grande, grande. Mola, ahí se salió. Tuviste el la 1, sí. ¡Eh! ¡Null! ¡Qué golpea, eh! ¡Oye! ¡Ha muerto un enemigo! Pero ahora sí os lo podéis hacer, rápidamente. Vamos, pero lo entretengáis. Vamos, vamos. Se supone... No, si básicamente os lo tendríais que hacer, pero para no... Para aplicar su laelo. ¿Quién es? El... 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 Se lo hacen, eh. Se lo hacen, eh. Se lo hacen. Se lo hacen, pero no deja que se lo haga. ¡Vale, Baru! ¡Un lugo! Es un puto golpe Epsion, ¿qué hace daño de ti? Flaco Intenta poner un Brock Vale, vale, vale Sí, sí, hazle que pierda el tiempo Entétalo, entétalo, sí, sí, sí ¡Perfecto, perfecto, perfecto, perfecto! ¡Vamos, que no se lo diga! No, no, deja, deja ¿Por qué no se les baja la vida, tío? Escúchame, Evelyn, ¿sabes que el geal lo puedes tirar mientras corre, no? No es necesario que te pares, es que ya te he visto en dos ocasiones que para usar el geal te quedas quieto ¿Sabes lo que te quiero decir? Sigue dándole al ratón Sí, sí, sí Que siga corriendo, que no... O sea, que se pueda activar en movimiento también Sí ¿Estás seguro que lo sabes? Sí A ver, último ítem, que me pillo de último ítem Tenemos que hacer una tinfa de todos juntos Ya, pero es que, tío, es muy complicado ¡Viva! 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 Bueno, pero ¿qué va a hacer? Va a Roshi, Ani los trojan ¡Eso es a ver! O estoy intentando revivir para irme a top Ay, Ani sigue como revienta Hazte tanques Ya, estoy a punto Yo lo unico que meto es mi W mierda Aunque yo creo que si metemos todas las buenas ultis a la B Es que encima yo tengo muchas Pero lag de fp eso de lag de ping Tengo 300 ahora Si se te oye un poco cortao Que va, he dado 8 El problema mio no es porque llevo 30 fp Quiero que tenga el manchismo Que hacemos, vamos todos al medio chicos Reventa esa no, sangui no, del bueno no Pero no metais ulti tio Yo no lo veo La mia no quita tampoco una exageracion Ya pero la necesitamos porque te da barrera Me da mas rentiza eh Vane estas pushando todo Vamo, vamo, venga, vamo Que somos 5 contra 3 Vamo, vamo, vamo No va pues Buena impresion chaval Oh, maravilla Venga venga, tanqueo Venga, venga Seguimos, seguimos Es que puse a bailar Venga, tú no le entres ahí Venga, venga Venga Venga, venga No pa luego, venga, vamo Vamo, vamo Vámonos y hacemos otra 1 Vráque, vráque rápido, venga, eso sí Viene a por mí a la vaina Te puedo echarme con el Udyr, tío No, no, no Eh, vamos a ayudarle No, 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 igual, igual Al menos que muera yo y que no muera ahí Ninguno más Rápido, venga Venga, venga Venga, venga Oh La R no la tenía, tío Joder, tío Era muy arriesgado, hemos hecho el tonto haciendo la R Y el baqueato no hay Una cosilla Eh, la carta azul Solo vale más o menos si vas de AD Es que si vas de ADC no te sirve para nada Intenta siempre tirar amarilla Ya, pero es que tengo mucho que molar Por eso No puedo No puedo hacerle ir Yo me suicido, o sea, me intento matarlos, eh Yo me suicido Bueno, yo intento matar Quédate atrás, quédate atrás que si no nos servís, eh Guárdate la ulti y ya está Tienes la ulti, ahora sí Ya, defensa un poco Ahora, ahora, dale, ahora Y la otra No sabe todo Eh, 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 pero un Minus No puede No puede No puede Venga, entra, entra rápido Venga, venga Buenísima Sí Muy buena tu, ese fey Joder Qué mucho pega, ostia Muy buena Dios mío, ¿en serio pesa la vaina? Se la ha comido Yo, a mí se ha roto, hombre Y no me ha activado Y tampoco le he tirado a él Yo no quería gastarla Venga, rápido, vamos todos O bueno, que vaya alguna top también Aún si ganamos No le está muerto Ah, después está muerto Voy full voy ya, tío Ya no sé qué más comprarme El varón es en 1.17 El varón tiene que ser nuestro, eh El varón tiene que ser nuestro, eh Si es nuestro podemos ganar Si no, no Fuera, 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 fuera Fuera, 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 fuera Esperame Fran, voy contigo No, no No, no Yo... me voy a ir casi ya No, nada más Me da el voltecillo, me da el relaje Mira, mira lo tiráis Ya lo motivó Va por tío, el fútbol, eh Sí, sí, sí ¿Vamos? No sé, no sé No sé, no sé No sabré, eh ADC, ADC Venga Venga Venga, venga Buenísima, vamos Me lo ha creído Me damos todo al top Vea, pero que está luchando aquí el top Viste, que te va todo el mundo, cuidado No, no, el mundo con la Katarina basta Ya no tiene flash, no, es que tío Si vamos solo por ahí Yo que sé No sé O sea, que vaya yo porque sé que puedo todavía Todavía Es que es una tontería, es que me lo que conseguí, es que tenemos que dejar de ir solo todo esto ha sido culpa del twister face porque despues yo lo otro y despues yo yo y despues ha sido una cadena de malitos todos juntos ya esta bien ya de aro de izol a ver que me puedo comprar no te voy a defender no 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 hay que dar 2 segundos si hacemos un A y si podemos pusher y ya va a ser ¡Vamos! ¡Uff! ¡Tira la ulti! ¡Evely como puedas ahí! ¡Tira, tira, tira! ¡Tienes un peso! ¡Tira! ¡Vamos! ¡Vamos a meterlo! ¡Tira la ulti! ¡No puede! ¡No puede! ¡Vamos! 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 ¡Esto lo corre, tío! ¡Venga, tío! ¡Corre más, en verdad! ¿La Yomu? ¿La Yomu la tiene? ¡Azul! ¡Qué cabrón, tío! ¡Mira, mira, mira! ¡Hijo de fruta, tío! ¡No, todo fuera! ¡Ja, ja, ja! ¡Bueno, un quadroplegrapado! ¡Si, si está los 4! ¡Espalda por ahí, coño! ¡Uno que...quien mete, mate a nosotros! O sea, que haga un backdoor al... ...y tal... Tenemos que defender y ganar una teamfight Si ganamos, podemos ganar Seguramente Tío, no sé por qué me ha bajado los GPS ¿Por qué puede bajar los FPS, tío? Yo siempre tengo 100 Y ahora me está bajando a 40 ¿Sabes por qué puede ser? A lo mejor se están abiertos Programas secundarios O, no sé, actualizaciones o algo, ¿no? Mira, miratelo porque es en serio, eh Porque yo siempre lo llevo a costar Yo llevo 120, contad Con... ¡Hola! Pero podemos poder... Pero podemos poder... ...dearador que lleva muchos Twinties No son mi idea, no sé... A mi... A mi nunca me ha bajado A mi nunca me ha bajado Otra vez...otra vez...otra vez...solo que me ha bajado A mi nunca me ha bajado A mi nunca me ha bajado Y no sé por qué cojones me ha bajado tanto la FPS No sé por qué cojones me ha bajado tanto la FPS Bueno señores, no ha estado mal Había que intentarlo No ha sido posible Ha estado bien Me ha llevado un cuádruple Y está muy bien Señores, hasta aquí el troll de hoy Hombre, ha estado bastante gracioso La verdad, me he hecho una cuádruple y dos Está fantástico Ha sido bastante largo, hemos aguantado También hemos aguantado bastante Ha sido una partida un tanto difícil Porque, hombre, vamos trolleando Y ganar esto es bastante complicado Pero bueno, antes de esta había echado otra partida troll Que no la he podido subir porque no sé por qué No se ha grabado, así que pedirle disculpas A los otros que habían participado Y nada, si os ha gustado el vídeo ya sabéis Suscribiros a mi canal, subo vídeos todos los días Mañana es posible que hagamos el especial de mis suscriptores Y nada señores Muchas gracias por seguir viéndome ¡Hasta luego!